Hola, mi nombre es Edgar Revilla. Los sonidos han sido parte de la historia del hombre. Han evolucionado y se han transformado en música, en lo que actualmente conocemos como la música. La música es un acompañante de la vida de las personas, y se recurre a ella cuando se está feliz, cuando se está triste, cuando se lee, cuando se estudia. Es por eso que hoy quiero compartirles un cuento de León Tolstó que se llama El manantial. Dice así. Un caluroso día de verano, tres viajeros se reunieron junto a un fresco manantial, que estaba al lado del camino, rodeado de algunos árboles y de húmedo césped. El agua, pura como una lágrima, caía en un recipiente naturalmente hecho en la piedra. Luego se vertía para esparcirse por la pradera. Los viajeros descansaron a la sombra de aquellos árboles y bebieron agua del manantial. Junto a él, vieron una piedra en la cual se leían las palabras, Pareceos a este manantial. Los peregrinos leyeron la inscripción. Después se preguntaron su significado. Es buen consejo, dijo uno de ellos, que era comerciante. El arroyo corre sin cesar, va lejos, recibe agua de otros y se hace un gran río. Así, el hombre debe imitarle ocupándose de sus asuntos y siempre triunfará y conseguirá repasas. No, dijo el segundo viajero, un joven. A mi entender, esta inscripción significa que el hombre debe preservar su alma de los malos instintos, de los deseos malos. Su alma debe estar tan pura como el agua de este manantial. Actualmente, esta agua da fuerzas a los que, como nosotros, se detienen para beber. Si hubiese atravesado el universo, si el agua estuviera turbia, ¿qué utilidad tendría? ¿Quién la querría beber? El tercer viajero, que era anciano, sonrió y dijo, Este joven tiene razón. El manantial ha dado de beber a los sedientos. Enseña al hombre a practicar el bien indistintamente, sin esperar recompensas, sin contar con el agradecimiento. Muchas gracias. Gracias.